Música Buenas tardes colegas, aquí su capítulo de Ingeniería Pesquera en este programa Acuapesca al Día tenemos ahora la visita del señor Frédéric Algarrondo de la empresa Time Zero Maxi y bueno, voy a presentar a nuestro invitado para que se presente Muchas gracias por recibirme Pues sí, me llamo Frédéric Algarrondo soy el director comercial de la empresa Maxi que hoy en día es líder mundial a nivel de software de navegación para el mundo pesquero Excelente Frédéric Mira Frédéric, actualmente hemos recibido bastantes preguntas sobre esta tecnología ¿Qué es el Time Zero? ¿Nos puedes explicar su historia? ¿Cómo llegó el Time Zero a desarrollar esta tecnología beneficiosa para los ingenieros pesqueros, los capitanes de pesca? Sí, pues la historia de nuestra empresa es bastante interesante porque el fundador, que se llama Brice Prisot compró, bueno, era arquitecto naval, dibujaba veleros él y compró el segundo Macintosh que se vendió en Francia en el año 84 y creó una empresa que se llama MacCi, de mar en inglés y así montó esa empresa así que empezamos con un software de navegación marítima enfocado hacia los veleros con un algoritmo de routing para calcular mejor las rutas con las partes meteorológicas y luego decidimos enfocar nuestros esfuerzos tecnológicos hacia la pesca profesional así que empezamos, bueno, de hecho el fundador embarcó en un barco pesquero del sur de Francia donde somos los franceses y fui a hacer mareas en el sur de Irlanda para entender cómo los pesqueros podían utilizar tecnología imagínense en 84 un Macintosh en un barco pesquero y era todo un reto, ¿no? Exactamente y hemos ido avanzando a lo largo de los años los primeros países donde se empezó a vender en pesca profesional fueron básicamente países del norte de Europa Islandia, Noruega, Dinamarca y a lo largo de los años hemos ido desarrollando el software y en el año 2009 decidimos empezar de cero de cero usando las últimas tecnologías por eso el software se llama Time Zero y hemos ido innovando con esa nueva tecnología que llamamos Time Zero Excelente mira, justamente a lo largo de toda esta temática importante las cartas electrónicas de navegación y pesca los televidentes, mayormente ingenieros pesqueros y capitanes de pesca muchas veces los capitanes de pesca también tienen doble profesión capitanes o ingenieros de pesca por ejemplo, tenemos un colegiado que es Edi Reyes capitán de pesca de la flota merlocera que usa el Maxi y nos puedes comentar sus usos, cuáles son sus cualidades tecnológicas ¿en qué beneficia el usar esa tecnología? ¿cómo representa en la pesquería, no solamente en la barlosa, también en otras pesquerías? pues bueno, el software básicamente es un software de navegación entonces se instala en una computadora y en esa computadora se le van a conectar todos los equipos que el barco ya tiene a bordo entonces el GPS permite, por supuesto, posicionar en tiempo real el barco sobre una cartografía en tiempo real luego tenemos la ecosonda que permite, por supuesto, tener las profundidades e integramos muchísimos sensores como pueden ser los radares, los AIS, los pilotos automáticos, sensores de viento, etc. entonces, una vez que el software ya recibe toda la información de los diferentes equipos tenemos varias funcionalidades y acá, lo que he identificado como importante para la pesca peruana es, bueno, primero, sobre la carta se pueden añadir marcas, trazas, zonas, añadir información como sabemos, acá en Perú hay zonas de veda y zonas también que se les llaman las isoparas litorales entonces lo que hemos hecho es integrar esas zonas de veda para que los capitanes siempre estén al tanto de dónde se ubican estas zonas y que salten alarmas en el caso de entrar en una zona de veda entonces, el primer punto clave de nuestro producto para la flota pesquera peruana es ubicar las zonas de veda, las isoparas litorales para respetar esas zonas y ya con eso era algo súper importante para los pesqueros pero luego, hablando con capitanes, nos dimos cuenta que un estudio del fondo marino era también algo muy importante pues nosotros, en el año 99, fuimos los primeros en desarrollar un módulo de batimetría pues la batimetría es el estudio del fondo del océano y entonces, en el 99, lanzamos el módulo PBG que significa el generador personal de batimetría como les comentaba anteriormente, podemos conectar el GPS que me da la latitud-longitud en un momento dado pero también la sonda que me da la profundidad y entonces, nuestro software es capaz de almacenar un punto de sondeo cada segundo y así cada capitán, cada empresa pesquera va guardando y almacenando datos de profundidad para luego crear cartas del fondo de alta resolución eso es muy interesante para la pesca de cerco acá en Perú sobre todo en el norte, porque pescan en aguas de poca profundidad aguas con bastante rocas y eso permite evitar enganchar las redes eso es el segundo punto muy importante para la flota pesquera peruana y el tercer punto, pues, es el módulo de oceanografía que permite superponer datos de oceanografía sobre las cartas datos como la altimetría, la temperatura del agua la salinidad, el oxígeno, el pláncton, la termoclina esos datos que van a permitir definir las zonas con más probabilidad de pesca entonces, ahí sí, es algo súper interesante para ir a las zonas con más probabilidad y así ahorrar combustible justamente era una de las preguntas de los televidentes el módulo PVG, el módulo océano son, digamos, una tecnología que te permite sincronizar y sobre eso quiero que te puedas esclarear un poquito más entonces, hablaste de salvos importantes de que estas tecnologías como que permiten hacer una pesca segura permiten evitar que las artes de pesca queden enganchadas en el fondo como lo dijiste, o sea, esto tiene que ver con la pesca fantasma justamente, Favo habla sobre evitar que ocurra en estas ocasiones porque genera un impacto ecosistémico entonces, todas estas tecnologías prácticamente, la tecnología que presenta tu empresa es bastante abierta a seguir mejorando Sí, por supuesto pues, bueno, a nivel de oceanografía algo muy importante a nivel de mejora es, nuestro objetivo desde siempre ha sido aportar las tecnologías más avanzadas a capitanes pesqueros y para eso necesitamos crear un software muy amigable y entonces, eso es el ADN de nuestra empresa por ejemplo, para la oceanografía sabemos que los capitanes tampoco son oceanógrafos entonces, no les vamos a pedir convertirse en gente de mucho conocimiento en la oceanografía pues, por ejemplo, lo que hemos hecho es cuando un capitán pesca, hace un lance y que le va bien a este lance lo que puede hacer con el módulo de oceanografía es filtrar esa información para que se le presente todas las zonas con las mismas características oceanográficas de donde pescó entonces, una vez más, va a filtrar de acuerdo con la altimetría la altimetría que es, para mí, el dato más importante les doy un repaso rapidito sobre la altimetría la altimetría es un fenómeno global que funciona de acuerdo con las masas de agua y las masas de temperatura el agua más fría es más densa y se va más hacia abajo el agua más caliente es más liviana así que sube eso, genera unos cambios de altura y sabemos que las especies pelágicas suelen quedarse en las zonas de frente de cambio ¿por qué? porque los nutrientes, la comida se ubican más bien en las zonas frías pero luego ellos prefieren estar en las aguas más cálidas así que, ya dando esa información de altimetría de forma muy abrigable a los capitanes bueno, es una herramienta súper interesante una vez más para definir las zonas con más probabilidad de pescar excelente mira, has tocado un punto también lo que se busca también en el sector pesquero peruano y en todas partes del mundo el canal lo ve, este canal lo ve también ingenieros de otras partes del mundo ingenieros pesqueros justamente lo que buscan es optimizar la eficiencia energética ¿crees tú que el sistema Time Zero da esa...? pues por supuesto por ejemplo, el módulo PBG es un módulo que también aplicamos bueno, como lo hemos visto para la pesca de cerco también se utiliza en la pesca de arrastre y en este caso, pues eficiencia es... lo que hemos querido hacer es dar una herramienta no para pescar más, sino para pescar mejor, ¿no? ubicar mejor las especias identificar las capturas mejor por ejemplo, una de las cosas interesantes son los posicionamientos de red entonces, hoy en día hay empresas en el sector pesquero que fabrican unos sensores de posicionamiento de red por ejemplo, en la red de arrastre y es algo que integramos para una vez más optimizar la eficiencia de los barcos acercarse más a las zonas de pesca rocas o barcos unidos sin enganchar las redes gracias a un posicionamiento en tiempo real de la red de arrastre y en un futuro pues es algo que tenemos en mente también para la pesca de cerco ya que existen otros sistemas de posicionamiento de red de cerco excelente sí, mira, justamente como tú como muestras en la tecnología aquí hay también preguntas de los ingenieros y se conecta bastante con otros sistemas ¿no es cierto? nos hablaba de los sistemas de monitoreo de red estos sistemas en otros países que realmente preocupados por la sostenibilidad de los recursos pesqueros meten el concepto de la trazabilidad la trazabilidad de la pesca ¿tú crees que tu sistema en el futuro va a alcanzar con este sistema de trazabilidad? es una muy buena pregunta y es algo justamente que tenemos en mente entonces hoy en día bueno, durante muchísimos años una de las complejidades del sector marítimo en general es la falta de conexión a internet por eso a nivel tecnológico tenemos unos 10 años de retraso porque los desarrollos a nivel marítimo no se hicieron con la tecnología internet básicamente con la conectividad entonces hoy en día los desarrollos nuevos y justamente hablando de trazabilidad es algo muy interesante son desarrollos orientados hacia la nube y lo que estamos desarrollando ahora mismo es hacer un log un almacenamiento de las capturas diría yo una bitácora que se envía a la nube de forma automática entonces imaginemos por ejemplo soy capitán pesquero hago un lance y todavía hoy en día en muchos países del mundo los capitales tienen toda la tecnología pero siguen teniendo un lápiz un cuaderno y apuntando latitud, longitud, captura, especie y lo hacen así nosotros queremos que bueno de forma por supuesto transitoria ¿no? poco a poco lo vayan haciendo utilizando nuestra tecnología almacenando capturas de forma muy sencilla y esas capturas se van a poder enviar a la nube y se van a poder sobre todo analizar de acuerdo con las temperaturas la sanidad, la termofina entonces hay a nivel de trazabilidad en un futuro próximo vamos a poder nosotros tener un almacenamiento de donde se capturan qué especies y con qué condiciones de oceanografía excelente qué buena noticia mira estamos ya culminando la entrevista y quisiéramos contigo eh lanzar el video de la tecnología Time Zero Hola y bienvenidos a esta presentación de Time Zero Profesional La oceanografía es una ciencia que estudia los diversos aspectos de los océanos incluyendo las corrientes oceánicas los organismos y los ecosistemas marinos las previsiones oceanográficas disponibles con Time Zero Profesional están destinadas a la pesca pelágica tienen como objetivo definir las mejores zonas de pesca ya que las especies pelágicas se desplazan en función de parámetros tales como la altimetría la temperatura de superficie y las corrientes Time Zero Profesional es el único sistema que ofrece previsiones oceanográficas para varios días esto es particularmente interesante ya que las condiciones pueden cambiar entre el momento en el que uno sale del puerto y el momento en el que llega a la zona de pesca Time Zero Profesional permite dirigirse directamente a la zona con las mejores probabilidades de pesca ¿Cómo funciona? Time Zero Profesional es una herramienta de toma de decisión muy potente para la pesca pelágica no dejen más sus campañas de pesca en manos de la suerte las previsiones oceanográficas de Time Zero Profesional les permiten ahorrar tiempo y optimizar su consumo de combustible el objetivo de Time Zero Profesional es dar acceso a todos a herramientas de toma de decisión extremadamente fáciles de utilizar una función esencial de nuestra oferta oceanográfica es el filtro automático acaban de realizar una buena temporada de pesca y están satisfechos con sus capturas con un solo clic Time Zero Profesional les permite visualizar la totalidad de las zonas presentando condiciones similares a las de su última zona de pesca no hace falta hacerse oceanógrafo para utilizar nuestras previsiones Time Zero Profesional les presenta instantáneamente las zonas recomendadas altimetría los océanos no son planos los niveles de agua varían en función de las temperaturas del agua las masas de agua fría son más densas que las masas de agua caliente las especies pelágicas prefieren generalmente quedarse en zonas de agua caliente pero los nutrientes se encuentran generalmente en zonas de agua fría por esto estas especies prefieren las zonas de frentes entran en las aguas frías para nutrirse y vuelven en las zonas más calientes para una mayor comodidad temperatura salinidad y oxígeno una vez las zonas de frentes están definidas gracias a la altimetría Time Zero Profesional permite ir más allá mostrando informaciones complementarias tales como la temperatura del agua la salinidad y el oxígeno todo ello en función de la profundidad ejemplo para la pesca de albacora múltiples estudios científicos han demostrado que esta especie de atún se encuentra generalmente en aguas de entre 15 y 21 grados con una concentración de oxígeno específica una vez en una zona de frente tan solo tienen que consultar Time Zero Profesional para visualizar a qué profundidad se encuentra la capa de agua correspondiente a estos dos parámetros y listo los filtros de previsiones oceanográficos disponibles con Time Zero Profesional son sin duda los más fáciles de utilizar pero también los más potentes disponibles hoy en día termoclina la termoclina es el límite entre aguas profundas frías y aguas de superficie más calientes en esta zona observamos grandes variaciones de temperatura en función de la profundidad Time Zero Profesional utiliza un algoritmo de cálculo único que permite visualizar las informaciones de termoclina la termoclina actúa como una barrera infranqueable para los peces y varía en función de la profundidad si su red de cerco baja a 150 metros de profundidad pero la termoclina se encuentra a 200 metros los peces pueden escaparse por debajo en cambio si la termoclina se encuentra a 125 metros estarán bloqueados por esta barrera natural y se quedarán en su red cizalladura anticipen las zonas de cizalladura en su área de pesca y protejan su red con los datos de cizalladura pueden visualizar las variaciones de intensidad de corrientes de una profundidad a otra Time Zero Profesional identifica automáticamente las áreas peligrosas que podrían dañar su equipo de pesca para más información visite www.mytimezero.com Bien acabamos de ver el video de toda esta tecnología muy importante en el sector pesquero que va a ser muy beneficioso para todos nuestros ingenieros pesqueros y capitanes de pesca saludo para todos ellos bien le agradecemos la visita de Freddy que directamente ha venido de España si, si, si yo vivo en Barcelona pero la sede de nuestra empresa está en Francia en el sur de Francia así que bueno he venido ahí entre Barcelona y el país rascun francés que gusto Freddy más bien ahí están las cámaras para que... muchísimas gracias a todos por su tiempo espero que les haya gustado y es un placer siempre volver a Perú muchísimas gracias bien colegas muy agradecido esta entrevista ha sido fabulosa aquí su programa Acuyipesca al día de parte del ingeniero Walter Alvites presidente del capítulo de ingeniería pesquera un saludo a todos los colegas muchas gracias y